El bien como están amigos a esta hora de la mañana nos encontramos en el kilómetro 115 de la panamericana norte donde se registra un fatal accidente lamentablemente dos vehículos tanto un cisterna un cambio cisterna como un trailer pesado han colisionado y estas son las imágenes hay personas entre los fierros retorcidos estamos en vivo para este pehuacho y para radio huracán kilómetro 115 tomar sus precauciones tomar sus precauciones a los transportistas que vienen de norte a sur momentáneamente está bloqueada la panamericana norte momentáneamente se está haciendo sólo una vía a esta hora ya los bomberos el personal de salud hacen denodados esfuerzos para poder rescatar a las personas que han quedado entre los fierros retorcidos a esta hora de la mañana como podemos ver las imágenes el largo a la bordo de los bomberos kilómetros 115 kilómetros 115 altura de nuevo san juan ya están los bomberos está el personal de se tratan de poder rescatar al conductor de este vehículo de placa j w-875 quien ha quedado atrapado entre los fierros y me vemos qué personal vecino de esta asociación de vivienda nuevas a nuevos san juan están brindando el apoyo necesaria a la policía nacional kilómetro 115 a esta hora de la mañana kilómetro 115 imágenes que estamos compartiendo a través de nuestra plataforma informativa arduo trabajo de los bomberos del personal de salud en esta la intersección con el ingreso al nuevo san juan kilómetro 115 hay que tener mucho cuidado tratan de rescatar al conductor según los testigos consecuencia de la densa neblina se habría ocasionado este accidente este accidente a esta hora de la mañana en el kilómetro 115 kilómetro 115 a advertir a los conductores que vienen de norte a sur y de sur a norte se está haciendo solo una una vía en las imágenes de este vehículo pesado de la empresa de servicio de transporte hvc el conductor ha quedado atrapado bien los bomberos personal norvial personal de salud hace desnudados esfuerzos para poder rescatar al conductor que ha quedado atrapado entre los fierros lamentable accidente lamentable accidente a esta hora de la mañana kilómetro 115 es una transmisión del ETP Huacho y también para Huracán en los 99.9 vecinos de Nuevo San Juan están ayudando al rescate a esta hora de la mañana el conductor de este vehículo pesado ha quedado atrapado entre los fierros retorcidos como pueden ver las imágenes kilómetro 115 tomar sus precauciones hay que compartir esta transmisión para que los conductores que vienen de norte a sur puedan ingresar al otro carril con mucho cuidado a la altura del kilómetro 115 bien así como estamos viendo los que vienen de norte a sur van a tener que ingresar al otro carril a la altura del kilómetro 115 porque este accidente está bloqueando la Panamericana Norte a esta hora de la mañana lamentablemente como hemos visto en las imágenes los bomberos el personal de salud hace su trabajo de rescate lo que podemos ver es una persona quedaba atrapada entre los fierros retorcidos llega la policía de carretera compartan la transmisión adviertan a los transportistas que vienen de norte que vienen de norte a sur mucho cuidado hay que tener mucho cuidado este accidente se registra en kilómetro 115 reitero una vez más estamos en transmisión en vivo para ETP Huacho la densa neblina habría ocasionado este accidente bien están los bomberos a esta hora a hacer el trabajo de rescate también el personal novial está la policía nacional a esta hora de la mañana bueno tratan de rescatar al al conductor de este vehículo pisado de placa AJW-875 que iba de norte a sur y este camión cisterna intentaba ingresar a la asociación de vivienda Nuevo San Juan en el kilómetro 115 kilómetro 115 Anderson es el accidente hay que tener mucho cuidado hay que tomar en cuenta que han bloqueado momentáneamente la Panamericana bien Mercedes estamos en el kilómetro kilómetro 115 de la Panamericana Norte se registra este accidente a esta hora de la mañana está bloqueada la Panamericana ojo está bloqueada la Panamericana de norte a sur los vehículos están ingresando al otro carril y vamos a hablar con el conductor de la cisterna amigo como está usted es el conductor de la cisterna si a ver si nos explica un poco nos comenta como ocurrió el accidente vamos a dejar que es el conductor de la cisterna este camión cisterna que ingresaba al Nuevo San Juan aparentemente la densa neblina habría ocasionado este accidente que ha bloqueado momentáneamente la Panamericana Norte todavía los bomberos el personal de de Norvial y la Policía Nacional hacen todos los trabajos para poder rescatar al conductor de este vehículo pesado que ha quedado atrapado entre los fierros amigo como ocurrieron los hechos como ocurrió este accidente amigo buenos días el accidente ha sido en la mañana temprano está bien anulado y como ha estado no anulado ya yo estaba libre el carril usted conduce el camión cisterna iba a entrar al Nuevo San Juan no no estaba saliendo ya estaba saliendo yo para irme para el sur hacia Lima y ahí el carro ha venido sin luz si venía con luz ya yo sé que hubiese tenido más espacio para poder entrar eso es lo que me ha ocurrido temprano este día me ha nacido anulado la densa neblina habría sido consecuencia también del accidente por la neblina y aparte de eso que ha venido sin luz si estuviera con luz hasta ahorita el carro estuviera operativo con luz de emergencia no tiene no ha tenido eso es lo que me ha sorprendido a mí ¿cuál es su nombre amigo? Vidal Pardo Samudio Pardo Samudio conductor de este camión cisterna bueno el accidente se registra en el kilómetro 115 como podemos ver hemos hablado con el señor que conduce este vehículo camión cisterna que salía de la asociación de vivienda Nuevo San Juan continúa los trabajos de rescate para el conductor de este trailer que es de la empresa HVC servicio de transporte de Abel Villanueva Jancanch según las características y el número de placa es AJW 875 kilómetro 115 Panamericana hay que tener mucho cuidado bajar la velocidad la de ensayuno la de esa neblina está ocasionando accidentes como la que se está informando a esta hora de la mañana a la altura de Fujimori en Huacho en esta oportunidad estamos en el kilómetro 115 de la Panamericana 115 altura de la asociación de vivienda Nuevo San Juan estas son las imágenes así ha quedado atravesado este vehículo pesado que ha impactado con un camión cisterna por ello los transportistas que vienen norte a sur hay que tener mucho cuidado que están ingresando al otro carril bien continúa continúa el trabajo de rescate es el conductor de este camión quien ha quedado atrapado entre los fierros y vemos que hace los trabajos para poder darle los primeros auxilios llegó los bomberos también llegó el SAMU está la policía nacional nacional de la ciudad de la ciudad también que se se que se 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 Y reiteramos este fatal accidente se registra en el kilómetro 115 de la Panamericana y pues lamentable empezar el día con varios accidentes. Como lo que ha ocurrido en Fujimori dejando un saldo o dejando el saldo de una persona fallecida. Y a esta hora en el kilómetro 115 esta es la imagen de otro fatal accidente consecuencia de la densa neblina. La policía nacional, personal de los bomberos, no olvidada, tratan de rescatar al chofer del trailer que ha quedado atrapado entre los perros retrocidos. El molardo de la bordo de los bomberos para poder rescatar al conductor de este vehículo pesado de la empresa HVC. ¿Quién ha quedado atrapado? Hay que jalarlo con otro carro. Con otro carro acá lo jalamos. Porque ahí el pata ya está. Kilómetro 115. Esto siempre sale de la granja aún. ¿Y que jalar el carro un poco hacia atrás? Sí, sí, sí. Sí, a tomar las precauciones, a tomar las precauciones todo el tránsito se ha tirado para la otra vía. O sea, los que vienen del norte van a tener que ingresar al carril sur. Estas imágenes son exclusivas, estamos en vivo para ETP Huacho, para huracán 99.9, kilómetro 115 de la Panamericana Norte. Kilómetro 115, bloqueada la Panamericana. Tomar las precauciones los que se conducen a Lima. Tomar las precauciones porque así ha quedado la Panamericana bloqueada, cerrada, consecuencia de este fatal accidente, de este vehículo pesado con un camión cisterna. El conductor del tráiler ha quedado atrapado entre los fierros, los vecinos de Nuevo San Juan. La policía, los bomberos, hacen desnudados esfuerzos para poder rescatar al conductor de este vehículo que ha quedado atrapado entre los fierros. Estas son las imágenes exclusivas, son imágenes que estamos compartiendo con ustedes de ETP Huacho. Hay que tener mucho cuidado. Consecuencia de este accidente, según el testigo y el conductor del vehículo de esta cisterna, es la densa neblina que hoy se ha registrado. Ahí están las imágenes, el impacto por alcance. Se ha quedado este camión de placa, este tráiler de placa AJW875, que seguía la ruta de norte a sur. Todavía los bomberos hacen el trabajo de rescate y brindar primeros auxilios al conductor que ha quedado atrapado entre los fierros. Con este vehículo cisterna, pues este camión cisterna ha impactado ese tráiler y ha quedado en estas condiciones, bloqueando a la Panamericana, bloqueando a la Panamericana en el kilómetro 115. Bien, el camión cisterna es de placa AHA946. La Policía Nacional se encuentra en el lugar, kilómetro 115. Kilómetro 115 está el trabajo de bomberos. Que han cruzado estos dos vehículos pesados, al ingreso de la Asociación de Vivienda Nuevo San Juan. Bien, hace 30 minutos aproximadamente se ha registrado este accidente. Como podemos ver en las imágenes, el único medio de comunicación, ETP Huacho, desde el kilómetro 115. A los amigos transportistas, a los amigos transportistas quienes se conducen al sur, hay que tomar las precauciones, bajar la velocidad de altura del kilómetro 115, para poder acceder a la otra vía, que se ha convertido en doble. Tener mucho cuidado. Los bomberos aún realizan este trabajo de rescate un poco difícil. El conductor ha quedado atrapado entre los fierros retorcidos. Bien, este es otro accidente, kilómetro 115. Tenemos registro también del accidente, el ingreso a Fujimori, que deja como saldo a una persona fallecida. Es un mototaxista y la transmisión está en vivo también a través de ETP con él y de Aldave. Nosotros, en esta oportunidad, nos encontramos en el kilómetro 115, donde podemos ver estas lamentables escenas donde los bomberos hacen los esfuerzos necesarios para rescatar al conductor de este trailer, de este vehículo pesado, que ha quedado atrapado entre los fierros retorcidos. Se dice, kilómetro 115, Juan, kilómetro 115, sí se ha bloqueado una vía, pero se está permitiendo que la de sur a norte se convierta en doble, para que los vehículos puedan circular, como estamos viendo. Por ello, la recomendación, bajar la velocidad a la altura del kilómetro 115. 15. 15. 15. bien amigos de tp guacho estamos en vivo y en directo desde el kilómetro 115 donde se registra este fatal accidente retiro una vez más son dos vehículos pesados un camión sistema y un trailer que han quedado atravesados por ello la dificultad no hay pase de norte a sur se está adoptando por el trabajo de la policía nacional convertir en una sola vía la panamericana altura 115 que tomar sus precauciones hay que tomar las precauciones del caso vemos en imágenes como los bomberos la unidad número 20 el personal de norvial hace los esfuerzos para poder rescatar al conductor de este vehículo que ha quedado retorcido entre los fierros bien tratan de rescatar al conductor de este vehículo pesado bien según la información que nos está brindando los amigos de la policía nacional es un chofer es el conductor de este vehículo pesado quien ha quedado atrapado entre los fierros por eso el el trabajo a esta hora de la mañana de los hombres de rojo van a van a emplear la salia eléctrica para poder rescatar al conductor que ha quedado atrapado entre los fierros por eso un accidente nadie en su sano juicio ocasión al siguiente consecuencia de la densa neblina es lo que se registra en accidentes a esta hora de la mañana entramos de guacho a lima son tres accidentes a esta hora bien hacen los esfuerzos necesarios para poder ayudar bien como podemos ver lamentablemente el conductor ha quedado atrapado entre los fierros ahí están los señores de nuevo san juan también brindando el apoyo a la policía nacional la norvial para poder rescatar al conductor que ha quedado atrapado entre los fierros de este vehículo pesado kilómetro 115 kilómetro 115 fatal accidente vemos el la labor de los bomberos del personal norvial los vecinos de los vecinos de nuevo san juan también este están brindando todo el apoyo tratan de rescatar a tratan de rescatar al conductor que ha quedado atrapado entre los fierros como podemos ver las imágenes imágenes exclusivas para este pehuacho para huracán 99.9 kilómetro 115 este fatal accidente entre un vehículo pesado y un vehículo pesado y un camión cisterna tomen sus precauciones tomar sus precauciones a los conductores que vienen de norte a sur kilómetro 115 tomen sus precauciones bajar la velocidad del acceso a en este carril está restringido se está haciendo doble vía en el carril de sur a norte desde el kilómetro 115 sabemos el conductor de este vehículo que está atrapado entre los fierros trata de tener comunicación con sus familiares o con los propietarios de la empresa mientras el trabajo lo realizan los hombres de rojo y el personal norvial la policía nacional para poder rescatarlo bien están empleando material eléctrico para poder rescatar a este hombre que ha quedado atrapado entre los fierros ahí está el personal de la unidad número uno de los bomberos y el personal también de norvial kilómetro 115 115. Estas son imágenes exclusivas. Lamentablemente, el conductor ha quedado trabado a los fierros, la Policía Nacional, los bomberos, tratan de rescatarlo. Se escuchan también los gritos, el llanto, la desesperación. Bueno, lamentablemente, estas imágenes, lamentablemente, kilómetro 115. Kilómetro 115 de la Panamericana. Para todas las siguientes, señores. Bien, tratan de darle calma al conductor que ha quedado atrapado entre los fierros. Está avanzando, está avanzando, está avanzando. Sí, 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 está avanzando. Fatal accidente. Fatal accidente es un camión, cisterna con un trailer. Está tirando para acá. Tratan de rescatar a este hombre que ha quedado atrapado entre los fierros. Kilómetro 115 de la Panamericana. Tener mucho cuidado a los conductores que van de norte a sur. ¿Tenés tampoco más suelto? No, 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 no. Vas a bajar, va a doler más. Tienen que ser con otra, con otra. Con otra, tiene que ser ahí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Buenas noches. Presiono, háblenos más, háblenos más. Más, 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 más. Ese es el dolor, ese es el dolor. No, que tal que se baja para abajo, que tal que se baja para abajo. No, 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 ya, no, que esté ahí, déjame todo para arriba. Vamos a extenderlo, vamos a extenderlo un poco más como tú. No tienes más presión. Ábrenos más. Sí, ábrenos más. Bien, en esta labor de rescate está la unidad número 20, los bomberos. Está el personal norvial. Ábrenos, ábrenos, ábrenos. Ábrenos más. Ya me dio la pierna, ya, un poquito más. Bien, estas imágenes son exclusivas, señores, desde el kilómetro 115. Más, 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 más. Kilómetro 115. Ardo trabajo del personal. Los bomberos. Trata de rescatar a este hombre que ha quedado atrapado entre los fierros. Le dan tranquilidad, le dan palabra aliento al conductor del vehículo. Trailer. Reiteramos, este accidente se registra en kilómetro 115. Kilómetro 115 de la Panamericana. Un tráiler con un camión cisterna ha colisionado. Bueno, lamentablemente, el conductor de este tráiler ha quedado atrapado entre los fierros retrusivos. Y a esta hora se trabaja en el rescate. Como podemos ver, imágenes exclusivas para ETP Huacho, para Huracán 99.9. Lamentable, una mala racha hoy de accidentes en la Panamericana. Bueno, según los testigos, consecuencia de la densa neblina con la que ha amanecido hoy. Hay que tener mucho cuidado, señores conductores, kilómetro 115. Los que van a Lima, bajar la velocidad que se ha bloqueado momentáneamente esta vía. El freno está pegado con su tobillo. Se baja, falta levantar. El freno está pegado con su tobillo. O el personal de Norvial, los bomberos, la policía, tratan de rescatar a ese hombre que ha quedado atrapado entre los fierros. Soga, soga, soga. Soga, soga. Soga. Sí, para jalar el timón para arriba, sí, jalarlo para acá. ¿No tienen soga? Soga no tienen. Oye, Norvial, Norvial. ¿Tienen soga? Soga. Soga. Soga, soga, papito, por favor. Yo también puedo ir caminando. Tanque, 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 joder. Ese, tira. Ese, tira. Tira, tira. Y tratan de rescatar al constructor que ha quedado atrapado. Entre los fierros, como podemos ver en las imágenes. Bien, señores, esto se registra en el kilómetro 115. Para tal accidente, vemos el trabajo de rescate al conductor que ha quedado atrapado entre los fierros. Bien, el trabajo de los bomberos para rescatar a este hombre que ha quedado atrapado entre los fierros. Estas imágenes son exclusivas. Bueno, ya... Ya lo están rescatando. Ya lo están rescatando al hombre que ha quedado atrapado, conductor de este vehículo, de este vehículo pesado. El trabajo de los bomberos. Bien, le dan tranquilidad al conductor de este vehículo pesado, este, ardua labor de los bomberos. Ardua labor también de personal novia, la policía nacional y el apoyo también de los vecinos de la Asociación de Vivienda Nuevo San Juan. Y ya lo están rescatando al conductor de este vehículo. Van a rescatar, van a sacar de la caseta ya a este vehículo, al conductor de este vehículo. Han empleado sierras eléctricas para poder rescatarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de los vecinos de la Asociación Nuevo San Juan. Rescatan al conductor de este vehículo de placa F6T-984. Están rescatan, logran rescatar al conductor que ha quedado atrapado. Imágenes exclusivas para este pehuacho, para Huracán 99.9. Ahí está la labor de la Policía Nacional, personal norvial. Los bomberos logran rescatar al conductor de este vehículo pesado. Bien, han logrado rescatar al conductor de este trailer. Ya está ahora derivado al hospital de Huacho. Del otro lado personal de Norvial está la ambulancia. Lo logran rescatar al conductor de este vehículo. este vehículo pesado. Kilómetro 115. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Kilómetro 115, Panamericana. Está bloqueada momentáneamente por este accidente. Como ven en imágenes, un camión cisterna y un y un trailer. Fatal accidente. Tomen sus precauciones. Esta mañana la densa neblina está ocasionando tres accidentes entre Fujimori, Huacho hasta Tancón. Esto es en el kilómetro kilómetro 115. 115 ha sido rescatado el conductor de este vehículo. Es el único que quedó atrapado. Además tiene golpes leves. Ya la Policía Nacional está tomando registro de este hecho. Por lo menos va a tomar un tiempo para poder liberar la vía. Ya para los conductores que vienen de norte a sur. Está cerrado a la altura del kilómetro 115. 115. Está cerrado la Panamericana se está empleando solo una vía. Gracias a Dios el conductor de este vehículo ha sido rescatado y es trasladado al Hospital Regional de Huacho. Gracias al tremendo trabajo que ha realizado los bomberos, la Policía Nacional, personal norvial y los vecinos del Nuevo San Juan kilómetro 115. hemos visto el rescate, hemos compartido con ustedes. Ayuden a compartir la transmisión, pasen la voz a quienes están en carretera kilómetro 115. Va a quedar bloqueada, está cerrada. bloqueada en su totalidad. Van a la altura del kilómetro 115. Van a ingresar al otro carril. están convirtiendo el carril que viene de sur a norte en doble vía. Hay que tener mucho cuidado. Señores transportistas, pasen la voz, kilómetro 115. Bien, la transmisión en vivo para este Pehuacho para Huracán 99.9. como siempre desde el lugar de los hechos transmitiendo la noticia en la información. Reiteramos accidente de tránsito kilómetro 115. Bloquea la Panamericana. Bloquea la Panamericana. tome sus precauciones, bajen la velocidad. Así ha quedado. Bloquea esta intersección, el acceso a Lima, al sur. Altura de la Asociación de Vivienda Nuevo San Juan. Bien, amigos, nosotros volvemos en cualquier momento donde está la noticia. está Etepehuacho donde está la noticia. Está Huracán en los 99.9 de la FM. Gracias por seguirnos. Somos Etepehuacho. Dale me gusta, comparte esta página que en cualquier momento estamos transmisiendo en vivo desde el lugar donde está la noticia.